Yo quisiera poneros un ejemplo de una iniciativa que desarrollamos desde el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Valle de Brón, conjuntamente con el CatSalud, que fue desarrollar una web app que se llamaba gestionemocional.catsalud.ca, en el cual eso se lanzó prácticamente un mes después del inicio del confinamiento para que realmente la ciudadanía pudiera medir y ver cuál era su nivel de ansiedad o de depresión y dar toda una serie de recursos para que se pudiera manejar mejor esa situación. Técnicas de maízones, técnicas de distracción, de reducción del estrés y lo importante era conectarlos también, si las puntuaciones de ansiedad o depresión eran elevadas, pues con los servicios sanitarios de emergencias o de urgencias para que se pudiera dar una respuesta como mucho más rápida y ágil.